muy buenas a todos como dice que le va soy ara 202 y al día de hoy le dejo un vídeo sobre la prueba de la cámara térmica del TAM S21 como ya de público conocimiento en un vídeo que realicé en vivo para todos para toda la gente del canal he estado en estos días con la gente amiga del regimiento de tanques 2 que estaba por realizar un ejercicio con la gente de ingenieros un ejercicio muy interesante con varias cosas que se ven poco en vídeos pero bueno tuvimos la mala suerte de que se nos vino la noche y bueno no tengo forma de grabar de noche así que poco poco muy poco material pero si pude grabar el tema de el carreteo con haciendo la prueba de en el modo cazador nocturno del S21 de su cámara térmica donde van a poder ver la vista de la cámara del visor del apuntador que es donde estaba yo y el visor del jefe de tanque quizás puede hacer un poco monota pero es interesante porque es algo que poca gente ve el tanque en situación de combate las vistas que tiene porque es como cualquier cosa que aparezca con una firma térmica la ves como si la tuviese al lado no es cierto así que es algo poco visto y que seguramente va a ser de su agrado así que no los molesto más y lo dejo con el vídeo la prueba de la cámara térmica la prueba de la cámara térmica hola ¡Vamos! Estaba re por el poco Se ve perfecto Salao No, 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 no. Y bueno gente, este es el cortito de hoy, espero que haya sido de su agrado. Seguramente más de uno no conocía cómo es el tema de la situación de combate, esa solicita roja que se puede ver ahí, la luz que está obviamente en todo el interior, está todo en rojo, con los sistemas prendidos, la cámara térmica. En ese caso yo iba como apuntador, o sea que debía estar atento a cualquier blanco que aparezca, el jefe de tanque, obviamente también tenía la opción de manejar, si hubiésemos estado en una situación de combate, la parte del tiro, la puede manejar tanto el apuntador como el jefe de tanque. Y bueno, es para que tengan una idea más o menos de cómo era, un carreteo cortito fue, pero fue lo que se pudo rescatar. Yo hubiese querido compartirle más videos, pero los tiempos son distintos, era una salida entre dos partes, entre regimiento y ingenieros, hasta que se ponen de acuerdo, se nos vino a la noche y bueno, nos perdimos material. Ya de todos modos no faltará oportunidad, tenemos a Sopardo el mes que viene, así que estar todos atentos, les voy a avisar antes si hay señal para hacer un vivo desde ahí, y bueno, ahí sí seguramente vamos a tener mucho material para compartir. Así que gente, como siempre, si les gustó den like, compartan, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo, y nos estamos viendo en el próximo video.